bueno mira el lizardo tenemos algo ahí sobre farruco verdad que dijo algo ahí en las redes sociales está muy interesante lo que lo que está diciendo el puertorriqueño vamos a ver farruco pide misericordia a dios por todo lo que está sucediendo y por la canción pepa imagino que él pidió misericordia por eso pero vamos a ver qué dice farruco bueno el artista duvalo farruco pues está haciendo noticias por un escrito publicado en la noche del martes en las historias de su cuenta de instagram donde pide misericordia a dios farruco cuyo nombre de pila como saben es carlos efren reyes rosado oye parece dominicano familia de marco debe ser también había posteado este lunes una parte de la canción de vertiente religiosa incompleto lanzada hace nueve meses en colaboración con onel díaz reyes rosado aseguró que dios ha obtenido misericordia para con él y pidió suceder a sus seguidores no dejar de orar el cantante empezó a adoptar este comportamiento tras anunciar el 1 de enero la pérdida de su amigo conocido como el indio y vemos de las historias verdad de las declaraciones que puso farruco farruco porque está tomando y ahí está otra captura vamos a ver si nos la ponen al anterior muchachos ahí vemos verdad un estilo propio de farruco con sus tatuaje entonces vemos a farruco quien pues recalca verdad que el amor es algo que tenemos que rescatar y que está sucediendo tanta cosa en este mundo que muchos están ciegos y no lo están viendo así que dios misericordia esa es la esa es la parte de los mensajes que ha puesto farruco yo creo que farruco se ha puesto así desde que vio el tema verdad el remix que hizo la juventud san pablo con de la canción pepa quería tocar de cuando él no subió de cosas que habían personas comentándole a él decía él que como sea la cita bíblica que este libro de pecado que tiene verdad la primera piedra entonces decía ya vemos en una sociedad en lo cual si yo no le canto este tipo de canciones comerciales como pues ese estilo no la van a escuchar porque ya están acostumbrados a mí entonces esa canción incompleto que la que la había hecho una cristiana anteriormente dice no tuvo el mismo auge que le dieron a pepa entonces hay que dejar dicho que él decía estos jóvenes que están aquí buscan que alternativa utilizando lo que llama la atención pero con palabras que significan y llegan y dan el mensaje de lo que tienen que llevar entonces realmente desde ese tiempo y más hemos visto un poquito de cambio de farrucón él está abriendo más un poquito esa parte de su vida y de lo que dios pues está haciendo sobre él y que realmente es algo en lo cual no se puede indagar mucho porque es algo que entre él y el señor como yo decía la vez de crazy design que dio la la cosa esa porque esta señal de porque lo sabrán ellos pero le deseamos todo lo mejor a farruco si él sigue a dios no es nada malo es lo mejor del mundo y donde sea se le apoya si quiere este equipo que una vez lo comentó que no sabía si quiere seguir la línea en la que está actualmente o variarla claro tú sabes que yo realmente siguen esa línea porque tienen tú me tienen tienen que sobrevivir en este mundo y esa la línea que ya cuando ya tú llega a un nivel ya espiritual tan grande como por ejemplo llegó el sector delgado el antiguo el padre que ya va que abandonó todo eso ya porque ya llegó a lo más profundo y se pudo levantar con la fuerza divina del señor ya y entonces que tú suelta todo eso pero mientras mientras estos artistas le hacen el llamado espiritualmente se le hace el llamado pero yo todavía como que como que no no pueden soltar lo que tienen tu mente no porque todavía no han llegado hacia hacia lo profundo porque no lo hacen de una porque por ejemplo ya el delgado ya llegó a un nivel donde ya él pensaba suicidarse tú me entiendes ya no podía seguir con contrato con jay si con la ronation y contrato mundiales millonarios pero ya él no podía todo entiende pero que todavía farruco quizá está teniendo el llamado pero todavía no tiene no tiene ya ese para soltarse todavía no sé si están entendiendo o sea no ha llegado no ha tocado fondo todavía no quiere dejar y tiene que aprovechar todavía tú me entiendes lo que cada quien tú sabes tiene su propio proceso o sea cada quien pero no pero eso es para alguno eso es algo rápido algo que ya sabes que no no porque eso para otro lo importante lo importante en este caso de farruco y es que yo lo estoy viendo que él trata de estar como en paz consigo mismo tratando ya de estar en paz espiritual ya con familia ese tipo de cosas y me imagino que él con esta palabra lo que ha hecho es que está reflexionando muchas cosas tú me entiendes y ya lo que la música es parte de su trabajo corre ya son otros 500